7344-2904 y también puedes visitar nuestra página web www.angelicagonzalezblanco.com Vivir, recibir o estudiar en Canadá es una reina. No te olvides contactar tus opciones. Buenas tardes amigos, soy Angélica González Blanco y estamos en su boletín migratorio. Este programa que sale al aire gracias a Que Buena Radio punto TV desde Toronto, Canadá para cualquier lugar del mundo donde se hable español. En este programa hablamos de mi pasión que es derecho migratorio. ¿Cómo son las leyes migratorias hacia Canadá y por qué existe ese mito de que Canadá anda buscando personas? He siempre dicho que eso es un mito urbano. La realidad no es que nosotros buscamos personas sino que la ley de inmigración canadiense es una ley proactiva hacia la inmigración. En el día de hoy vamos a tener un programa excelente porque son de esos que me encantan, que son en vivo, que tenemos, no solamente van a tener mi testimonio sino que también tenemos a las personas que viven la realidad y el día a día y que ustedes mismos si quieren pueden llamarnos a los estudios de Que Buena Radio punto TV y hacernos preguntas sobre el tema o a través de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Que Buena Radio punto TV en Facebook o si no en nuestra página triple W Que Buena Radio punto TV y los que me siguen en mis redes sociales nos pueden ver a través de Instagram que no tiene Que Buena Radio pero los elementos de Que Buena Radio son mucho mejores porque las cámaras son mejores. En el día de hoy les traigo a una persona que tuve la dicha de conocer en el verano del año 2019. Nunca se me olvidará porque tiene el nombre, el nombre de mi cantante favorita, aunque ella me regaña porque me dice que ese no es el nombre de ella, pero para mí es Abdel. Tuve la oportunidad de conocerla con toda su familia en una entrevista inicial y hoy día es residente temporal de Canadá. La quise invitar está con nosotros Abdel. Abdel es mexicana. ¿De qué parte de México eres? Veracruz. Veracruzana. Es costeña así como yo. Así que creo que por eso nos entendemos mucho y nos gusta decir las cosas tal y cual como son. Abdel, ¿hace cuánto llegaste a Canadá? Tres meses. Llegaste hace tres meses y llegaste a Canadá. ¿Por qué? ¿Por qué Canadá en tú? Estás en Veracruz sentada y un día dijiste, Canadá, soñaste. ¿De dónde salió esa idea? Para ser realista, no fue mía. Realmente me la sembró mi hermana de 16 años. My God. Ya tu hermana no es milenio, me dijo otra cosa. ¿Será Xenium? Alguna cosa rara que ya no sabemos ni qué será. Ellos conocen más el computador que el teléfono. Sí, así es. Y cómo, cuéntanos esa historia interesante. Sí, este, bueno, pues yo en México podría decirse que tengo una vida estable porque soy docente y un día así de la nada me habla mi mamá y me cuenta que mi hermana les manifiesta, me quiero ir a estudiar a Canadá y yo le dije jugando, pues yo me voy contigo y ahí fue donde empieza esta historia, ¿no? Ok. ¿Y qué hace que la hermana de 16 años convence a toda una profesional docente? ¿Trabajabas con quién? Yo trabajo en el nivel secundaria en México. Soy funcionaria pública, por decirlo así. Este, trabajo con niños entre los 12 y los 17 años. Imparto los tres años de secundaria. En México se divide la, lo que es la educación básica en tres, por decirlo así, que es elemental, que es kinder y primaria. De ahí sigue lo que es la secundaria donde yo trabajo y posteriormente son los tres años de preparatoria. Igual que aquí, solo que aquí le llamamos middle school, high school y el elementary, que es la primaria. Así es. Y la hermanita, ¿qué idea tenían? Simplemente, o sea, así tal cual me dijo, me voy a estudiar y yo dije, ah, yo me voy contigo. Y con ese comentario, podría decirse sarcástico, ya sabes, la tecnología, ¿no? Dije, ¿será posible que yo pueda acompañarla? Y ahí es donde empieza mi proceso, ¿no? De investigar, averiguar y vamos a ser realistas. Como somos latinos, queremos todo rápido, fácil y que no nos cueste. O sea, vamos a ser realistas. Estilo microondas, eso no existe. Siempre le digo a mis clientes, yo soy una persona capacitada en las leyes, tengo formación de abogado, tengo la cabeza de abogado, pero de bruja ni de microondas me la han diseñado, no me he podido graduar de ese título. Bueno, la idea de tenerte hoy con nosotros es que le puedas hablar a aquellos que están afuera y que un día de pronto les salió la idea así de una hermana o de pronto lo vio en una publicidad. ¿Qué es lo que consideras que fue una buena idea? Es la primera pregunta que me salta. Sí, fue la mejor decisión de mi vida. ¿Y por qué? Obviamente estás en un estado de confort en tu país. Ahora sí que cuando estás ahí y tienes la oportunidad de conocer, por ejemplo, llegar a esta ciudad que es tan cosmopolita, una de las primeras impresiones fue el tener contacto con tantas personas de diferentes países. Es una cosa increíble. O sea, tienes un pedacito del mundo en cada uno de seres humanos, ¿no? Y aprendes. Y o sea, creo que te ahorras, por ejemplo, el viaje del todo el mundo en una... Como me acuerdo que me decías, vete ahí a Phil Square y ponte a practicar eso. Sí. Y cuando llegue el verano, uno recuerda hacer todo lo que hay disponible en Little Italy, Little Greece, en todas partes hay un festival y uno aprende un poquito de cada cosa. Fue la mejor decisión del mundo. ¿Cuál es tu plan? Pues ya no me quiero ir de Canadá. Espero Canadá me permita quedarme aquí. Este... Hay algo que me encanta, o sea, mi forma de vivir, de comportarme, de los valores en los cuales yo fui educada. Es la forma en que viven aquí en Canadá. O sea, vamos a ser realistas. En México, pues, hay cosas que nunca estaba de acuerdo y siempre estaba yo peleando, ¿no? Con esa... Bueno, eso es una realidad en toda Latinoamérica, ¿no? Hay cosas que lo que nos enseñan en casa, no la podemos, no lo podemos hacer fuera de casa porque la corrupción o por los malos hábitos o por lo que sea nos hace hacer un choque con la misma sociedad. Si yo te preguntara hoy y estás, digamos que estás en una audiencia y yo voy a hablar de México, primero porque eres mexicana, segundo porque además voy a estar en México en el 2 de marzo, dentro de poquito, y mucha gente nos está siguiendo y también porque México es el país vecino donde más gente viene a Canadá de habla hispano. Así es. O sea, que es la connotación de influencia hispanoparlante más fuerte en este momento. Pero eso es algo que aplicaría y se extendería para todos los hispanoparlantes. Si estuvieses en esa audiencia y digamos que estás en una ciudad en México y tuviera gente de todas partes de tu país, que regálales tres o cuatro consejos que diría, mira, antes de hacer cualquier cosa, yo haría número uno esto, número dos esto, número tres, número cuatro. Teniendo en cuenta, obviamente, yo pienso que cuando estás fuera de Canadá, tienes una idea o una concepción que es completamente distinta a la realidad. Así es. Así que si le puedes dar ese como tú crees o como tú lo ves a través de tus ojos, ¿qué le dirías? Bueno, regresando a lo que anteriormente te había comentado de que la típica idea del latino, que quieres todo rápido, fácil y que no te cueste, yo tuve la oportunidad de, o sea, venir aquí y comprobar con mis propios ojos que para poder migrar a Canadá en primera debes de buscar a la persona correcta. Por ejemplo, en mi caso, las personas que tuve cercanía, todas me decían, busca un abogado de migración. O sea, no andes inventando, busca un abogado. Y siempre voy a decir que Dios me puso en tu camino porque en serio, o sea. No me eche piropo, no me eche piropo. No, es en serio, yo lo puedo decir porque ya estando aquí me he enterado de cada historia de gente que realmente, desde México, no hicieron como yo, que primero vinieron, averiguaron aquí cómo funciona y me regresé. Ellos desde México intentaron contratar abogados y los timaron, o sea, realmente yo siempre voy a agradecer que Dios me ha protegido porque caí en manos correctas. O sea, primero es investiguen y la página oficial de Canadá, o sea, es la primera puerta, o sea, ahí nadie te miente y ahí incluso te dice, si no es por estos programas que ofrece el gobierno de Canadá, la opción es un abogado de migración. Ok, entonces, y encontraste la página, primero el consejo es investigar. Sí. Investigar y la primera parte donde llegaría sería la página de migración de Canadá. De Canadá, sí. Que es triple W, le voy a dar la vieja porque así llegan directo, porque hoy día es triple W canadá punto CA inmigración, slash inmigración, pero es más fácil si usted accesa a triple W punto CIC punto GC punto CA. Entras a esa página y ¿qué pasa? Ahí te ofrecen todas las visas que obviamente tienes, tú puedes acceder desde estudiante, trabajo, incluso las formas para migrar, incluso ahorita hay unos programas que le llaman de comunidades del norte, algo así en un recorrido. Está la información de los programas que tiene inmigración. Y también dice cuánto vale el ETA y el ETA lo tienen en todos los idiomas del mundo, incluyendo el español. Así que aquellos que tuve un cliente el viernes pasado que le cobraron 15 mil pesos mexicanos por un ETA, que esos son como mil cien dólares canadiense, casi me caigo de la silla, que eso no pago yo ni de arriendo en la oficina mía en Ciudad de México, pero eso lo hicieron a una cliente y le cobraron 15 mil pesos mexicanos por un ETA. Ok, entonces después de que fuiste a la página, vamos porque ahorita nos tenemos que ir, entonces investigar en la página y después dónde investigaste antes de venir a Canadá. Este, de ahí de, bueno, el primero fue en la página y posteriormente ya arribando aquí a Canadá fue localizar los principales o los que aparecían en Google de abogados que hablaban español, porque en esa época mi problema hacía, el poder hablar en inglés es un problema. Escuchen, acaba de decir que tiene tres meses en Canadá y dijo, en esa época, eso quiere decir que tu inglés ha mejorado muchísimo. Pues sí, ya me puedo comunicar cuando llegué, lo único creo que pasado era de pollito chicken, hello, y era todo. Y no podía entender absolutamente nada, o sea, si me perdía o aquí es muy común de que no hay servicio público del transporte y a quién le pregunto y era algo bastante estresante. Ok, y entonces tú dices investigar, tú tuviste la fortuna de poder tener los recursos para venir a Canadá primero, pero hay gente que no tiene esos recursos. Así es. ¿Qué hacemos? O sea, lo primero que hay que hacer es que el ETA cuesta siete dólares. Así. Siete dólares, o sea, siete dólares son cuánto en pesos mexicanos? Vienen siendo como siendo los no. Siete, como por quince pesos, son como, 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 no sé, es súper económico, la verdad. Son siete dólares canadienses. Ciento cinco pesos, más o menos. Algo así. No quince mil, ni dos mil, ni cuarenta mil, nada de eso cuesta. Cuesta siete dólares canadienses y usted puede acceder a ETA, es electrónico. Así es. Y la información está en español. Si usted por alguna razón cree o tuvo un problema migratorio, ahí es donde usted tiene que buscar una consulta profesional. Si es una persona común y silvestre, que no tiene ningún problema, lo invito a que lo haga usted mismo. Bueno, un paréntesis ahí. ETA, yo creo que demoré más en llenar el formulario que lo que te lo envían. O sea, tú te metes a la página del gobierno de Canadá. Ahora sí que ahí tecleas toda tu información personal y lo que te solicitan. Y por aquí la envían. En menos de cinco minutos me llegó a mi correo y dice, ahí está y... Es muy fácil. Es muy fácil. Pero acuérdate que tú tienes la habilidad, el conocimiento, los skills para poder entrar al internet. Y hay muchas personas que de pronto no lo tienen tan fácil o que somos mayorcitas y no manejamos el internet tan fácilmente. Entonces, hay que tener en cuenta de advertir eso. Entonces, investigaste. Tú tuviste la fortuna de venir hasta acá. Si no hubieses tenido la fortuna, ¿qué crees que hubieses hecho? Pues, ahora sí que he escuchado el consejo de personas que yo tengo amistades que viven aquí en Canadá que me decían constantemente que contratara de un abogado de inmigración. O sea, no intenten hacerlo solos porque realmente sale más caro. La ignorancia cuesta caro. Ok, y lo dice una docente. Además de eso, bueno, y después, porque no quiero que hablemos de contratar a una persona porque me van a creer que te traje al programa porque es en mi profesión. Y yo sé que habrá más de cinco pensándolo. Entonces, antes que lo piensen, yo lo digo. Pero yo lo que quiero es, después de eso, ¿qué harías? O sea, ¿qué dirías tú? Es tu mejor decisión en la vida, pero tomaste ciertas otras precauciones. ¿Qué le aconsejaría, aparte de estas dos, a la gente que te está oyendo? Por ejemplo, ¿por qué ahora sí que no aventando el comercial? ¿Por qué sí decidí, ahora sí que contratar un abogado de inmigración? Porque en el mismo internet existen muchas aplicaciones o ahorita en la actualidad, gracias al YouTube, existen muchas personas que te explican los diferentes procesos de inmigración. Entonces, gracias a ellos también yo pude investigar y me decían, métete aquí, métete allá. Y yo investigué y me di cuenta que el proceso era lo mismo que contratar un abogado. La enorme diferencia es que vas con la seguridad de que alguien te apoya y te respalde y que conoce las leyes. No vas solo. Porque si tú te metes a leer realmente cuál es el procedimiento para intentar, ya sea a través de un trabajo o de las provincias ahorita que llaman del norte, te piden lo mismo que en su caso tú me solicitaste, ¿no? Entonces, ¿para qué iba yo a jugar? ¿Para qué me iba yo a arriesgar a hacerlo sola, teniendo en cuenta en que había una enorme probabilidad de que fuera rechazada? Y mejor dije, si al final de cuentas tengo que invertir de una u otra manera, pues me voy con un experto, ¿no? ¿Y después del experto qué harías? Mande. ¿Y después de tener un experto a tu lado o jugando a tu lado qué harías? ¿Qué otro consejo dirías? ¿El último? El último, pues no desistan, porque emigrar no es fácil. Para nada. Tienes, primero debes de desearlo con todo el corazón, porque una cosa es lo planeas, otra cosa lo vives y se te van presentando 20 mil situaciones que no las tenías, ahora sí, tomadas en cuenta. Y si tú realmente no deseas y no tienes la constancia, claro que a la primera que se te te imponga, te vas a querer regresar, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que fue la mejor decisión de mi vida, pero sobre todo lo deseo, porque cuando me preguntan, oye, pero dejaste todo en México, ¿no? Digo, sí, aquí no tengo trabajo, no tengo nada. Lo único que tengo es las enormes ganas de estar aquí y soy la persona más feliz del mundo. Y cuando hablan conmigo me dicen, es que sí te creo. Digo, antes lo tenía todo y era, la verdad era infeliz. Y estoy aquí, no tengo nada, en cambio tengo enormes responsabilidades. De pronto tienes cosas, sueños por hacer, ¿no? Sí. Cosas nuevas por hacer e intentando cosas por hacer. Una de las cosas que Ardel dice que es real y es que emigrar no es fácil. Los caminos jurídicos, o sea, establecer una avenida, porque hay muchas avenidas disponibles. El problema es si yo, como candidato, califico en esas avenidas. O cómo hago para hacerme calificar, porque a veces no califico, pero yo tengo las credenciales. ¿Y cómo lo sé? Bueno, lo sé si me puedo sentar con una persona y me pueda decir, bueno, es viable si tú vas a pasar por esta trituración, esta trituración, esto y esto. Si eres capaz de pasar por allí, vas a lograrlo hacer. No es un proceso fácil, pero es un proceso que después de que tengas un horizonte, lo que yo le llamo una estrategia de vida, porque es una estrategia de vida señalada, así se me desesperen y me pregunten después del primer mes. Yo le digo una cosa y a los dos meses y medio me preguntan que si podemos hacer otra. Él digo no, porque la ley no ha cambiado hasta ahora. Así, la verdad es que tienes un plan de vida, que es una estrategia de vida. Es una estrategia legal, pero es una estrategia de vida que le da a las personas. Yo, sobre todo los puntos que ha dicho Abdel y que de pronto ya no recuerda, fue yo le dije jamás puedes venir a Canadá sin tener un estatus concreto. Entonces tenemos que tener un estatus concreto. Si tu posición es que yo quiero emigrar permanentemente al país a futuro y estamos labrando el destino, tenemos que tener un estatus que nos permita hacer modificaciones desde adentro. Entonces, como somos mexicanos, tenemos la opción de la persona puede estar, entrar a Canadá muy fácilmente. Entonces existe, yo no entiendo, todavía quiero entender por qué en México es tan famoso. Las agencias educativas, no tengo nada en contra de las agencias educativas, pero las agencias educativas saben de educación. Es como si yo me pusiera a hacer advice o recomendaciones sobre parte educativa en donde no tengo el expertise. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas vienen y les interesa, bueno, tú dices, yo lo que quiero es aprender inglés, ok, listo, te mando en un curso de cinco meses y resulta que la persona viene e invierte, hizo el mismo esfuerzo por cinco meses que hizo que va a ser por siete meses. Entonces yo le decía a Abdel, ella me decía, no, porque como ella lo dijo, ella quería todo rápido, fácil e inmediato. Entonces yo quiero irme y le dije, no, 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 así no se puede. Tenemos que hacer las cosas de una forma que nos permita nosotros tener el control de un estatus y que tú puedas tener la tranquilidad de que no tienes que devolverte a México o que no tenemos que hacer una aplicación en donde volvamos a comenzar desde cero. Ese es mi consejo más profundo y de pronto el más fidedigno en términos de qué es lo que realmente sirve. No te vengas con un estatus que sea de turista porque eso no te va a llevar a nada. Entonces sí, bueno, si tenemos en el caso hipotético que estuviéramos abriéndole el camino a una persona para que hiciera la primera parte del proceso que es aprender el idioma para después brincar y utilizar la educación como un elemento que nos llevaría a la residencia permanente a un estudio de posgrado que, entre otras cosas, los estudios de posgrado aquí son válidos en 52 estados del mundo. Todo lo que antes era el Commonwealth. Si alguien sabe de la historia de Canadá, Canadá fue parte del reinado del United Kingdom o del reinado inglés y todos los países que hacían parte de ellos hacían parte de algo que se llamaba el Commonwealth. Y eso no hace de que tu carrera la puedas ir a ejercer a otro país, pero la van a reconocer como tal. Y eso es un aval. Pero lo más importante es que si estamos haciendo esa parte, la persona pueda manejar su estatus. Es importante tener el control del estatus. Es doloroso, ¿verdad? Sí, mucho. Es muy doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque hay que tener... ¿Qué es lo que hay que tener antes? La verdad, mucha fuerza. Fuerza. Hay que tener conciencia. Ser muy paciente. Constante. Constante. Disciplina. Porque recuerde que si usted viene y está abriéndose camino con un programa de estudio, su deber aquí es estudiar. Así es. Ni pasear, ni trabajar, ni jugar. No, no. El deber es estudiar porque el estudio es el que te está dando la base para poder salir adelante. Y como tal, tienes ese compromiso contigo mismo de pasar la carrera o las notas o como le llames, para que eso te lleve al segundo nivel. Entonces hay que ser disciplinado, hay que ser constantes, hay que tener determinación. Sí, desearlo mucho. Y tener paciencia. Esa última, Abdel no la tiene mucho, pero ahí la estamos construyendo poco a poco. Tenemos que trabajar un poquito en la parte de la paciencia, pero la paciencia viene a través de la experiencia y de la sabiduría. Cuando ya conocemos el tema, recuerdo que la primera vez que la vi, estábamos en una reunión con toda su familia y ella me decía, bueno, no, ella ya traía el ABCD y yo le dije, no, eso que tú traes así no va a ser, no se puede por esto, esto y esto. Y ella me volvió y me insistía. Yo le decía, no. Y lo importante es que hoy podemos decir que esa paciencia está construida en que hiciste lo que diseñamos para ti y era tener el control del Estado. Así es. Y eso te da más seguridad. Ah, sí, claro. Es horrible. Por ejemplo, he conocido muchas personas que cometieron el error de que, volvemos a repetir, de como en México tienes la oportunidad de migrar o más bien de ingresar a Canadá como turista, muchos cometen el error de, dice, ah, pues ya entré, ahora para que me saquen, ¿no? Pero siempre están con esa situación, ¿no? De que en cualquier momento los puede llegar migración o que no se siente, no tienen la seguridad en un futuro. Por ejemplo, conseguir un trabajo o una pensión, porque toda la vida van a ser, van a estar siempre con la zozobra, ¿no? Y, por ejemplo, lo que comentabas de la situación de tener la seguridad del camino, yo en la escuela he tenido oportunidad de interactuar con muchos compañeros de ahora sí de Latinoamérica, principalmente de Brasil, y ellos me comentaban que les salió más caro el no haber investigado previamente porque llegando aquí les dijeron que la ley es así, o sea, te tienes que regresar a Brasil, tienes que iniciar tu proceso en Brasil, y ya de ahí empezamos tu camino, ¿no?, para quedar ahora sí que obtener la residencia permanente, ¿no? Entonces dicen muchos de ellos, me salió más caro porque vine a estudiar, lo hubiera hecho desde un principio como fue en mi caso, y ahora se tienen que regresar a su país y iniciar el proceso otra vez, ¿no? Es importante, es importante destacar aquí que lo decisivo en un proceso es el control del estatus migratorio, pero ¿cómo obtengo yo ese control? Es que igual, si vas a hacer una visa, recuerda que en Canadá hay dos tipos de visas, las permanentes y las temporales, punto, no hay más, y las temporales se dividen en estudios, visitas y trabajo. Si yo voy a hacer una visa de visita, bueno, en México eso está un poco, es un poco diferente porque están exentos de visa y tienen que hacer el ETA, pero igual voy a hacer un esfuerzo. Igual si venías con un ETA y vas a estudiar cinco meses, tienes que demostrar que vienes a estudiar, que tienes el dinero que tienes, o sea, si vas a hacer ese esfuerzo, ¿por qué vas a hacerlo dos veces? Porque voy a llevar a mi cliente a una extramilla si podemos hacer todo bien desde el principio y llegar. Aseguramos el estatus y una vez dentro de Canadá vamos construyendo paso a paso. Así que aparte de lo que dice Abdel en términos de investigar, escoger una persona correcta y además de eso tener el deseo, que son los tres elementos que ella considera más importantes, yo le sumaría es siempre trata de tener control de su estatus. Averigüe antes de iniciar o poner los dados sobre la mesa, ¿no? Sí, pero vamos a ser un poco más crueles o más realistas. Si realmente desean, de la forma en que sea, migrar a Canadá, necesitan tener dinero. O sea, vamos a ser realistas. Si no tienen dinero, no pueden hacer nada. Emigrar cuesta dinero y no cuesta dinero porque tienes que pagarle al abogado. Es que cuesta dinero el hecho de transferir tus fondos que están en el currency o en el valor de tu país y pasarlo a dólares canadienses. Algunas veces es oneroso y se traduce al 50 por ciento. No solamente eso, sino que tienes que llegar y vas a saber que tienes que vivir en algún lugar, que tienes que, si vienes en invierno, tienes que comprar ropa adecuada de invierno. O sea, hay cosas que tienen que tener el ingreso necesario para emigrar. Y hay una cosita diciendo esto y me tengo que ir porque ya nos llamaron a los cinco minutos de reserva porque entra la otra persona. Es que tenemos que tener en cuenta y estar, ¿cómo es que se dice en mexicano? Hacer aguas. Aguas con eso que venden que es tan bueno, ¿no? Que les dicen, sí, vente y te vamos a traer en dos semanas. Y entonces resulta que terminamos como en el caso que les contaba el viernes pasado que le cobraron a mi cliente 15 mil pesos por un ETA y después lo reclutaron básicamente y lo tienen viviendo en una casa con 40 personas más. Y al final del día a la persona lo que están haciendo es explotándola. Así que tenemos que ser muy abusados, muy, no sé cómo decirlo, sagaces en determinar, bueno, esto, cuando todo es tan bueno y todo es tan garantizado, tengan miedo. Sí. Porque no es real. Yo les decía y a todo el mundo les digo, yo te garantizo que hago el mejor trabajo del mundo, pero no te puedo garantizar que va a ser positivo. Eso no lo puedo hacer porque no depende de mí. Abdel, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros aquí en Boletín Migratorio. Yo soy Angélica González Blanco. Les recuerdo, nos pueden contactar a www.angelicagonzalezblanco.com y para los que me estaban pidiendo repetir la página de inmigración, la antigua, la antigua es www.cic.gc.ca. Es importante que usted llegue ahí y se dé cuenta. Hasta inclusive ahí dice el nombre de las personas que realmente están capacitadas y licenciadas para representarlo. No simplemente tener la licencia sirve, sirve además que la persona tenga experiencia en lo que está haciendo. Yo soy Angélica González Blanco. Este es su programa Boletín Migratorio. Nos vemos la próxima semana y para los que me siguen, voy a estar corriendo la Maratón de Miami el día domingo, 21 kilómetros. Así que si sobrevivo, los veo el próximo miércoles. Si no, no los veré. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye, bye. Hola, amigos. Soy praise.